Para poder implementar el proyecto de Ciudad Segura, se necesitan elementos policíacos suficientes y capacitados, como también llenar la ciudad de cámaras de seguridad, destacó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Está en marcha ya el programa para lo de las videocámaras, videovigilancia y otros instrumentos de tecnología que nos van a ayudar a ir cumpliendo con los requisitos para alcanzar este propósito de tener ciudades seguras en Michoacán. El mandatario señaló que se instalarán 5.000 cámaras distribuidas en Morelia, Uruapan y Lázaro Cárdenas y añadió que llegaron 300 policías a la capital para sumarse a las labores de seguridad. Llegaron efectivamente los elementos, el primer bloque de 300 elementos antimotines son los que están ya operando, son los que ayudaron ahorita a desbloquear las vialidades junto con los del Estado. El mandatario manifestó que están por abrirse las convocatorias para los ciudadanos que desean participar en los cuerpos de seguridad en el Estado. Con información de César Hernández, Informa, Guasar TV.